En la Argentina, en el territorio de Misiones, hay un río, el Yavebirí, repleto de rayas. Y no sólo hay rayas, hay muchísimos otros peces en sus aguas tranquilas. ¡Vos es un genio, padrino! Dejaste de pavadas, petillo, y seguí con las bombas. ¡Jejeje! ¡No se pesca con bombas en el Yavebirí! Los habitantes del río estaban muy agradecidos de tener tan buen amigo. Es lindo acá. ¿Lo crees, Carpincho? ¿Qué vivida debe...? ¿Es lindo? ¡Es lindo! ¡Es lindo! ¡Eres lindo! Al hombre, juicio amigo. ¡Ahí tiene! ¡Abran paso! ¡Cierra el paso! ¡Bravo! ¡Estrallita! ¡Me cortó el rabo! ¡Abran paso! ¡Uy, atacarse! ¡No hay paso! ¡Ni ahora, ni nunca! ¡Carpincho! ¿Y el tigre? ¡Las rayitas! ¡Liseo! ¡Ese fue! ¡Y, y, y, papá, papá! ¡Paparece que volvió! ¡Acompañado! ¡Si tuviera mi guinche! ¡Alto. ¡Vamos! ¡Dicen! ¡No va a quedar raya! ¡Ni hijo de raya! ¡Ni nieto de raya! ¡En el Chame Vilín! ¡Ni tigre! ¡Ni hijo de tigre! ¡Ni nieto de tigre! ¡Zulas tigres! ¡Nunca! ¡Suscríbete! No han dejado a mis amigas Dejen pasar a los tigres Nunca Si tuviera mi guinche ¡Amigo! ¡El guinche! ¿Usted sabe qué es eso, Don? ¡Amigo! 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 En la Argentina, en Misiones, el río Llavebirí sigue siendo el río de las rayas de sus hijos y de sus nietos. El hombre y el carpincho se fueron a vivir allá Y todos cuidan que ningún bicho malo pase sin permiso Ni ahora ¡Ni nunca! ¡Amigo! 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 ¡Amigo!